Bueno, bienvenido, presidente. Bienvenido, presidente. Bienvenido, presidente. Bienvenido, presidente. Señor presidente, ahorita estamos en la parte de habilitado de madera. Ya puede ver madera que ya hemos dado un servicio de secado a un empresario de Teca. Tiene 300 hectáreas acá en Iberia. Y acá la procesamos. Vamos por acá, por favor. Esta es la madera que se ha procesado, se ha secado. Y después hemos hecho un servicio de desarrollo de productos y prototipas para que se creen muebles. Estos son los muebles que creamos acá. Le brindamos los servicios al empresario y él después ya lo comercializa. También... Miren los acabados, señor presidente. Sí, puede ver la textura de la madera. Aquí algunas algunas. Miren los acabados. Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video